Bien, nuevo contacto a esta hora entonces. Como ven, estamos ubicados también en dos lugares distantes del mundo, concretamente en Washington, también en Damasco. En Washington, nuestra corresponsal Andrea Arenas y en Damasco, nuestro corresponsal para Oriente Medio, Gishan Wanous. Vamos a retomar el reportaje a esta hora, puede ser lo que nos reportaba a esta hora Andrea Arenas, con referencia a los últimos acontecimientos. Sobre todo, Andrea, nos hablabas que los estudios realizados al ADN presentado. ¿Coincidiría entonces con los de Osama Bin Laden? Te escuchamos. Así es, conforme lo que informa la Casa Blanca y a diversos medios de comunicación acá en Estados Unidos, sí coincide ese ADN con el de Osama Bin Laden. Sin embargo, no existe ninguna prueba. Son palabras las que estamos escuchando con respecto a esto, así como también comunicados. Sin embargo, no se ha comprobado ningún certificado. Hasta el momento tampoco existe ninguna fotografía, ningún video que pueda comprobar en realidad fehacientemente la muerte de Osama Bin Laden. Lo que sí también comentar es que este ataque liderado para eliminar a Osama Bin Laden fue liderado por una de las fuerzas, un grupo de las fuerzas élite de las Fuerzas Armadas estadounidenses. Estamos hablando de los Navy SEALs. Son absolutamente uno de los regimientos más importantes y creados en Estados Unidos para combatir la lucha contra el terrorismo. Estos nacieron en 1980 tras unos secuestros de estadounidenses en Irán. Desde entonces su tarea ha incrementado en luchas contra el terrorismo y ellos tienen básicamente una carta blanca para poder actuar y desarrollar tareas en países sin que... ellos básicamente están afuera de la ley internacional. Por lo cual fueron ellos quienes ingresaron a Pakistán y desarrollaron esta tarea. Ellos se encuentran fuera del alcance de la ley internacional. Y también comentarles algo sumamente importante y es que las autoridades estadounidenses definitivamente llevan tareas de seguridad fuera de lo común. Estaríamos hablando en particularmente de aeropuertos, como mencioné hace un rato. Particularmente del aeropuerto en Boston, en el estado de Massachusetts, el aeropuerto es de nombre Logan. Fue de este aeropuerto del cual salieron los vuelos de United Airlines que luego se estrellaron contra las Torres Gemelas. Hasta el momento las autoridades de este aeropuerto no han reportado incidentes sospechosos, pero definitivamente están en alerta por los sucesos que se han llevado a cabo y sobre la declaración de que supuestamente Osama Bin Laden estaría muerto. Carlos. Bien, gracias entonces, Andrea Arenas, directamente desde Washington. Nos vamos de inmediato entonces.